¿Has dado autoridad para que esto esté tomando foto? Casi de manera instantánea, un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida tras ser atropellado por esta camioneta de placa T4A801 de propiedad de Juan Alberto Armas Mariños. Según los testigos, la imprudencia habría sido de la víctima quien intentó cruzar este tramo oscuro de la avenida Vallejo sin percatarse del vehículo. Tras el impacto, su cuerpo quedó tendido en medio del asfalto. Al lugar llegaron los agentes de la comisaría de la Noria. Extrañamente, este uniformado de apellido Cienfuegos en todo momento intentó impedir la labor de nuestro colaborador con la intención, al parecer, de proteger al conductor de la camioneta. Otro agente intenta agredirlo. Más extraño aún es el hecho de que se fueran del lugar sin brindar información sobre lo sucedido. El cuerpo fue internado en López. Dame tu carnet, dame tu carnet. Te han dado autoridades para que tú estés tomando fondo. ¿Tienes carnet de periodistas? Sí, pero espera, 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 para terminar de acá de grabar. Demuéltame tu carnet de periodistas. Ya muéltame tu carnet, muéltame tu carnet.